Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a Tedroid y hoy vamos a hablar acerca de este Huawei Matebook D14 que es el más vendido ahora mismo en Amazon, así que te lo cuento después de un intro. ¡Comenzamos! La verdad es que la empresa china Huawei está haciendo muy buenos productos, sobre todo en el sector de los portátiles y en este caso vamos a hablar acerca del Matebook D14, en este caso es el modelo 2019, pero sigue siendo uno de los más vendidos en Amazon y por algo será ¿no? Pues te cuento todo acerca de este dispositivo, tanto como es la pantalla, el procesador, que tal rendimiento le vamos a poder sacar todo lo vamos a ver aquí explicado en este vídeo y lo primero que vamos a hacer es ver el diseño de este portátil y es que sí, la verdad es que cuando lo tienes en la mano y lo puedes ver, se te asemeja muchísimo a lo que vemos en los productos de Apple en esos MacBook, pues es prácticamente lo mismo pero con la esencia Huawei. Tenemos una tapa muy muy pulida, la verdad es que me gusta con solamente la tipografía de la marca Huawei, que cuando lo levantamos pues se nos queda completamente recto para que las otras personas puedan ver qué dispositivo es el que tenemos. Si nos vamos a la parte trasera, es decir, por donde va a salir todo el aire, la verdad es que está muy muy bien ventilado porque tenemos a la vista un montón de agujeros y por ahí va a salir todo el calor disipado. La verdad es que sí, podría gustarme que fuera un poquito más para que incluso se disipara más el calor pero no hay ningún tipo de problema. Una de las cosas que mucha gente quiere en los portátiles es que pese menos, que sea ligero y la verdad es que Huawei lo ha conseguido ya que este MiBook D14 simplemente tiene un peso de 1,300, 1,400 aproximadamente por lo tanto no te vas a enterar que lo llevas en la mochila, simplemente lo metes, te lo cargas a la espalda o lo llevas en el maletín y no te vas a prácticamente enterar. La verdad es que es muy cómodo, no pesa prácticamente como te digo y puedes llevarlo a cualquier parte sin que pese 800 kilos como otros portátiles que me he encontrado. Sí, no son más en ligero porque hay más ligeros que por ejemplo pesan un kilo o menos, pero tenemos que tener en cuenta que esos todavía tienen un peor rendimiento. Después tenemos los atavoces que está uno a la izquierda y el otro a la derecha es decir, son estéreos. Después si nos giramos y abrimos ya el dispositivo, que por cierto como características que no lo vamos a poder abrir con una mano cuando está posado, eso es algo que a gente le gusta saber, a otra gente no pero bueno, ahí tienes el dato. Después si vemos lo que es la pantalla, la verdad es que los marcos están muy muy bien aprovechados son mínimos excepto el de abajo, que es donde vamos a tener un poquito más de margen. Después si nos vamos a lo que es el teclado en sí y el track pack está justo debajo de este, pues nos vamos a encontrar que el teclado tiene un buen recorrido es bastante bien, es bastante amplio y me gusta. Y después el track pack también se nota que está diseñado para gente que le gusta usar los gestos en Windows porque sí, tenemos este sistema operativo. Y después si nos vamos a la parte superior derecha nos vamos a encontrar un pequeño botoncito que es el lector de huellas por lo tanto, sí, también vamos a poder utilizar Windows Hello, ya que tenemos la cámara aquí escondida en el mismo teclado pero también este lector de huellas que funciona muy rápido. Si hablamos de las conexiones, en el lateral derecho nos vamos a encontrar únicamente un USB y también nos vamos a encontrar lo que es el jack de 3,5 milímetros para poner auriculares. Si nos vamos al lateral izquierdo nos vamos a encontrar con lo que sería el USB-C para cargar el dispositivo o transferir archivos, un USB también normal y un HDMI. Sí, a lo mejor no queríamos este HDMI, si no se podría haber optado por un mini displayport para que ocupara menos pero oye, da igual porque tenemos también para conectar este ordenador a un monitor de forma muy sencilla gracias a este puerto. Una vez ya hemos visto el diseño que es algo importante también de los dispositivos pues nos vamos ya a la pantalla. En este caso tenemos un panel de 14 pulgadas como su nombre indica y en este caso tenemos tecnología IPS y resolución Full HD. Sí, en este caso no tenemos Full HD como en los móviles sino que es solamente Full HD y tenemos un contraste de 800 a 1 y un brillo máximo de 250 nits. ¿Y cuál es la experiencia real? Porque estos son números. Pues la experiencia real nos está diciendo o por lo menos lo que yo estoy viendo es que es un muy muy buen panel. Aunque a mí me gusta siempre tener aquí el calibrador a mano. Que por cierto, si no lo has visto, te está saliendo por aquí una etiqueta para que puedas ver cómo se calibra profesionalmente un monitor. Y sí, en este caso yo como te he dicho me gusta calibrar los monitores y en este caso no hay mucha variación tampoco por lo tanto se puede decir que está más o menos en el rango correcto. Y eso la verdad es algo que se agradece porque en cualquier momento podemos retocar una fotografía, una imagen y sabemos que prácticamente sin tener que pasar el calibrador que yo he utilizado vamos a tener una muy buena resolución y una muy buena imagen en cuanto a colores, contrastes, etc. Llegamos ahora a hablar acerca del rendimiento de este Matebook D14. Y sí, es el dispositivo más económico o el portátil más económico que tiene la empresa y es uno de los más vendidos en Amazon. ¿Por qué? Porque tenemos ante nosotros un Ryzen 3500U que la verdad da muy muy bien rendimiento, tiene algo mejor que los Intel de nueva hornada y además tiene un menor coste. Por lo tanto los usuarios están tirando muchísimo a por este tipo de procesadores ya que AMD ahora está cogiendo bastante fuerza en el mercado tanto de sobremesa como de ordenadores portables. Aunque bueno, eso es discutible porque ya llevarán un tiempo haciéndolo muy muy bien sobre todo porque yo también tengo en mi sobremesa un procesador de AMD. Pero bueno, yo no soy ningún fanboy de la marca sino el mejor procesador que me funcione a un menor coste. Y en este caso AMD te ofrece esto. Y además los gráficos son Vega, los Radeon 8. En cuanto al almacenamiento disponemos de dos versiones. Una de 256 GB y otra de 512. Y los dos son unos SSD que van bastante bastante rápido ya que alcanzan 2800 MB por segundo aproximadamente que es una muy buena puntuación. Así que en ese sentido no tengo ningún tipo de quejas. Y también tenemos 8 GB de RAM. Vale, estos son números, especificaciones y tal. Pero ¿qué podemos hacer con este dispositivo realmente? Pues lo primero que he hecho es por supuesto pasarle Cinebench para ver el puntuaje que me da en bruto. Y la verdad es que no sé si se sitúa muy alto pero hoy está dentro de lo que cabe y se pueden hacer bastantes cosas. Como vamos a poder ver ahora. Y es que yo he estado intentando jugar y bueno vamos a poder jugar por ejemplo al FIFA o a algunos juegos que sean bastante bastante ligeros con bastante destreza que lo pueden mover a 60 FPS en modo ultra pero también en Full HD. Si nos vamos a lo que es juegos de FPS como por ejemplo lo que es Apex que es uno de los juegos que también estoy jugando bastante cuando tengo tiempo pues básicamente vamos a notar que no, el juego no puede. Si nosotros lo ponemos con todos los settings abajo y calidad Full HD y el resultado es injugable porque tenemos prácticamente unos 10-20 FPS como mucho y no, así no vas a poder jugar decentemente. Por lo tanto para que tengas al menos 30 FPS de forma estable vas a tener que bajar la resolución un poquito y quedarte por encima de lo que es HD pero sin llegar a tanta calidad como el Full HD. Pero bueno ahí lo tienes vas a poder jugar a 30 FPS en algunos momentos eso sí con el cargador conectado porque es cuando realmente le vamos a sacar el máximo jugo a un portátil. Si no tenemos conectado lo que es la alimentación es decir el cargador no va a rendir de la misma forma y por aquí te estoy sacando dos capturas una obtenida con cargador y la otra sin él pasando Cinebench y ya veis que el resultado se nota. Después también he intentado editar vídeo y lamentablemente yo utilizo DaVinci Resolve y la gráfica y el procesador no son los suficientes solventes. ¿Por qué digo esto? Porque ya el mismo programa no se advierte y nos dice antes de empezar que seguramente no podamos editar con suficiente como decirlo fluidez es decir tendremos que recurrir a un portátil más potente si queremos hacer tareas de edición pesada. Así que vamos a poder editar pequeños clips pero ya te puedo asegurar que el timeline no va a ir fluido. Y cuando lo exprimimos tenemos que mirar las temperaturas y cuánto nos da aproximadamente. Básicamente yo le he hecho un stress test y más o menos llegaba a unos 80-85 grados. 85 ya es algo preocupante pero en la gran mayoría se ha establecido en los 80 por lo tanto para un portátil perfectamente es válido. Si estuviéramos hablando de un sobremesa sería preocupante pero en portátiles siempre son más que en torros es decir tenemos menos espacio para refrigerar los componentes por lo tanto es algo adecuado. En cuanto a otros programas de productividad como Office, Word, etc. ahí no vas a tener ningún tipo de problemas porque el ordenador lo mueve con mucha solvencia. Así que en ese sentido podemos decir que es un muy buen ordenador para algunas tareas pero se queda algo cortito si queremos ya exprimirlo al máximo y crear contenido. Y hablando de crear contenido vamos a hablar acerca de lo que es el teclado con el trackpad. Y sí, esto es algo importante porque vamos a pasar la gran mayoría del tiempo utilizando el portátil ya que nos vamos a mover seguramente como yo lo tengo por ejemplo aquí en las piernas con el teclado y el trackpad porque aquí es un ratón si te lo podías poner pero es algo más difícil. Vale, mi experiencia ha sido muy muy buena en cuanto al teclado la verdad es que tiene una buena disposición, las teclas están separadas lo justo para poder teclear de forma cómoda, tienen un buen recorrido a pesar de que son de membrana y yo estoy mucho más acostumbrado a lo que son los teclados mecánicos de sobremesa. Y luego el trackpad es muy muy amplio para poder hacer gestos y la verdad es que funciona muy muy bien y es algo que se agradece. Además también comentarte del teclado que tiene función de retroiluminado. Hablemos ahora del sonido y en este caso te tengo que contar que son dos altavoces de los que disponemos en este portátil y se escuchan bastante alto, se escuchan bastante bien y tienen bastante calidad. Así que en ese sentido para ver películas, ver Netflix, YouTube, etc. incluso para editar algunas pequeñitas cosas de vídeo nos va a servir perfectamente. Por lo tanto al audio yo le doy un bastante buen aprobado. Ahora hablemos de algo muy importante y son ¿puedo hacer clases online con este portátil? Sí, la verdad es que la cámara está escondida en el teclado justamente en el centro y esta es una aplicación que no me gusta. ¿Por qué? Porque la cámara está aquí en el teclado. Tengo que ponerme así el portátil para que se me vea bien. Porque si me lo pongo aquí tiene que estar así y se queda como la papada. No, eso no me gusta a mí la verdad. Me gustaría que estuviera arriba con una pequeña cortina para que, bueno, un pequeño clip o algo para poder cerrarla y cuando no se esté utilizando como es en este caso. En este caso no te van a poder espiar de ninguna forma porque, bueno, queda escondido debajo del teclado. Pero esta es una solución que se está poniendo bastante de moda y es algo que personalmente no me gusta como te ve la otra persona. Pero oye, tiene una cámara bastante capaz para realizar lo que son las videollamadas y no vas a tener ningún tipo de problema ni para trabajar ni tampoco para hacer clases online. Y sí, también vamos a disponer de dos micrófonos para que no tengamos que engancharle ningún micrófono externo y ya directamente podamos hablar con él. Bien, si hablamos de la autonomía disponemos de 56 kWh. ¿Esto a qué equivale? Porque es un número que te doy así sin más. Pues en mi experiencia es que he podido llegar hasta prácticamente las 8 horas con ofimática. Si ya te pones un poquito más exigente, luego que vamos a consumir más procesador, más gráfica, etcétera, etcétera. Y las horas de pantalla nos va a reducir a unas aproximadamente 4 o 5, más bien 5 horas que 4. Y si no, pues seguramente en clase tengas un enchufe cerca por si algún día la batería se muere, por lo que sea, o también lo puedas tener en el trabajo. Le metes el cargador y en poquito lo vas a tener también cargado. Por ende, por mi experiencia, la verdad es que tiene una muy buena autonomía. No era para menos porque no tenemos gráfica dedicada, simplemente tenemos una gráfica integrada en el procesador y para lo que está destinado nos tiene que dar suficiente batería para todo el día. En cuanto a conectividad, también vamos a contar con Bluetooth 5.0 NFC, que es para utilizar la tecnología Huawei Share, además de la conectividad WiFi para poder conectarte a las redes de confianza. Y creo que ya hemos hablado de todo. Hemos hablado del diseño, de lo que es la pantalla, lo que es el teclado con el trackpad, lo que es el sonido. Hemos hablado también del rendimiento, muy importante. Hemos hablado del contenido multimedia, de las conexiones. Y ahora nos faltan las conclusiones. ¿Qué saco yo con este portátil? ¿Lo usaría? ¿No lo usaría? Pues hombre, es uno de los más vendidos en Amazon. Y por algo será como te he ido comentando en esta review. Y este Huawei MateBook D14 es un gran exponente tanto para trabajar como para los que están estudiando. Aunque claro, depende de lo que estés estudiando. Si estás estudiando, por ejemplo, programas que utilizan CAD, que es más bien para arquitectura y todas estas cosas, pues este ordenador quizás se te queda bastante corto y necesites una gráfica dedicada como por ejemplo las que te ofrece Nvidia o la propia AMD, que es también Radeon. Pero este portátil en ese caso no sería para ti. ¿Para quién va destinado más este portátil? Para los usuarios que utilizan menos programas, como por ejemplo las ofimáticas, utilicen esporádicamente edición de vídeo o edición de fotografías, etc. Para todas esas personas, pues oye, es un muy muy gran exponente y ahí tenemos que hablar del precio. El modelo 256 GB de almacenamiento tiene aproximadamente un coste actual en Amazon de 550 euros. Mientras que si nos vamos a la versión de 512 GB de memoria RAM, nos eleva el precio a aproximadamente unos 600 euros. Y esto es caro, esto es barato, pues ya tengo que decir que está muy muy bien de precio por los componentes que tenemos y sobre todo por el diseño. Porque aquí lo que estamos pagando también en precio es que sea muy bonito y que sea ligero sobre todo. Cuanto más ligero, más complicaciones hay para disipar el calor del procesador, que ya te he comentado que prácticamente es como todos los portátiles, unos 800 grados aproximadamente. Y claro, eso es algo que se tiene que pagar por algún lado. Si quitáramos que pese tan poquito como un kilo 400 aproximadamente y pesara a lo mejor dos, pues el portátil pasaría a costar unos 300-400 euros. Pero claro, tenemos un muy buen diseño, muy buen peso, muy buen rendimiento y unas temperaturas muy muy comedidas. Por lo tanto, es el precio adecuado a pagar y te vuelvo a repetir, en Amazon es uno de los más vendidos y con mucha razón. Por lo tanto, este MateBook D14 de Huawei lo puedo recomendar sin ningún tipo de dudas. Así que espero que este vídeo te haya sido de utilidad, te haya gustado y nos vemos en un próximo aquí en Detroit. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!